Capítulo 87. Luelo del destino. Sailor Moon soltó un grito desgarrador chocando su bastón lunar contra Calisto quien estaba sorprendida por el estilo agresivo de la rubia, su poder era más grande que cuando se vieron por primera vez y Serena esta vez no estaba para juegos. Calisto lanzó orbes eléctricos para recuperar terreno pero Sailor Moon desviaba los ataques usando su báculo. No debería ser tan poderosa. Gritó Calisto con toda su furia pero Sailor Moon continuó atacando sin importarle los rayos que caían del cielo ni lo pesada que era la lluvia. Serena aprovechó la confusión de Calisto para darle una patada en la cara, hacer que la general perdiera el ritmo y la rubia se quitó la tiara para anexarla a la parte frontal de su báculo y transformarla en una pequeña cuchilla lunar con la cual hizo una cortada a la armadura de la general que la dejó boquiabierta. No voy a cometer el mismo error de hace años. No los dejaré huir pagarán por todos sus crímenes. Sailor Moon era más agresiva en sus movimientos tanto elegantes como letales, Calisto no quería fallar en su premonición pero Sailor Moon era muy insistente en sus ataques. Serena pateó en el pecho a Calisto pero no era tan fuerte como otros golpes. Ja. ¿Eso fue todo? Sete acá, Calisto no pudo terminar de hablar cuando se dio cuenta del símbolo lunar debajo de sus pies mientras Sailor Moon hacía brillar su gema lunar. Cráteres de luna nueva. Pequeños fragmentos de luna salieron del suelo atacando a Calisto en una lluvia constante de rocas lunares y aunque Calisto empezaba a bloquear, con sorpresa observó a Serena impulsarse con estas rocas para seguir atacando. No Calisto aún tengo fuerzas. Serena Tsukino lanzó su tiara lunar que había quitado de su báculo para dar un gran impacto y soltando una luz intensa en el cielo. La general pronto aprendería a no subestimarla. Su combate las hizo llegar al castillo, atravesando la estructura de lo golpeada que ya estaba, Calisto se quitó las sombreras y rodilleras, lanzando rayos índigo de forma sorpresiva a Serena. La rubia gritó de dolor retorciéndose en el suelo. Palabras grandes de una niña. Yo soy una militar experimentada y no voy a perder contra una llorona como ti. Tu hija sentiría vergüenza, Calisto parecía tener el control pero Sailor Moón se empezaba a levantar aún con los rayos en su cuerpo, la luz de la luna se hacía presente y la rubia logró desaparecer los rayos. Al entrar en su fase Moón eternal extendiendo sus alas cual ángel, el báculo de Sailor Moón cambió de forma a la de una espada hecha con luz de luna, absorbiendo los rayos índigo de Calisto. Mi hija, nadie me la toca Calisto, solo por eso no seré tan amable. La luna ya emitió un veredicto. Culpable. Mientras que Ganímedes por otro lado paraba las flechas de Sailor Mars, el calor era muy intenso ya que la lluvia no apagaba el fuego que estaba en el suelo. Rey corría en círculos disparando de dos a tres flechas por tirada mientras el general Albino creaba una muralla de rayo dorado para tener una mejor defensa. La azabache con una mueca de molestia tenía que buscar una forma más fuerte de atacar. Cogí sufrió un infierno antes, si algo le hicieron, rogaran por su vida. Su defensa es impenetrable, entonces voy a tener que romperla, Sailor Mars apuntó al cielo y disparó una de sus flechas a gran velocidad. Flecha Fénix de Marte. La flecha estalló mostrando la figura de un fénix que graznaba en el cielo y muchas llamas cayeron alrededor de Ganímedes y Sailor Mars, dejando a los dos encerrados en un aro de fuego incandescente, la temperatura no era nada comparado al calor de la batalla. Sailor Mars sacó creó otra flecha que empezó a prenderse pero con la sorpresa de que era fuego de color azul, Ganímedes sintió el peligro ante el poder de dicho proyectil. Fuego Real de Marte. Rey disparó una flecha que era mucho más rápida que sus flechas normales y logró impactar contra el pecho de Ganímedes, el fuego azul estaba quemando el peto del general a una velocidad sorprendente, dejándolo expuesto ante un inminente ataque de Sailor Mars, quien tenía mirada penetrante y tensando más la cuerda de su arco. Así que este es su verdadero nivel, estoy impresionado. ¿La muerte las hizo poderosas con deseos de venganza? ¿O algo más? La batalla contra Sailor Pluto nos ha enseñado a no subestimarlas, Ganímedes se quitó las sombreras y brazaletes, liberando un aura dorada con rayos del mismo color cayendo alrededor. Jugaré tu juego mujer, en tu coliseo de fuego solo uno vivirá mientras el otro caerá, sin más Ganímedes lanzó varios rayos dorados ante una rey que lograba esquivar los rayos, lanzando más flechas de fuego mientras corría a toda velocidad, Sailor Mars no tenía nada que perder, confiaba en Annie para que lograra su misión, mientras ella pondría su vida en juego ante la gran muralla del imperio del rayo negro, disparando flechas que liberaban ascuas hasta quedar cara a cara, Ganímedes con su puño envuelto en un rayo dorado golpeó a rey que la mandó contra el suelo pero la azabache sonrió con un hilo de sangre en sus labios haciendo una seña con su mano, el albino se dio cuenta que la Sailor Scout le había puesto un sello en la espalda. Hisiki no on. Llamas aparecieron en todo el cuerpo de Ganímedes y el contacto con el aura de rayo dorado creó una explosión digna de fuegos artificiales permitiendo a rey retroceder para no ser alcanzada por la explosión. Aún me queda mucha energía, no pienso morir, no hasta que ustedes caigan, quiero verte caer. Dijo rey con voz seria observando a Ganímedes emerger con heridas muy graves así como quemaduras pero el general se elevó para dar un ataque aéreo sobre Sailor Mars quien sacaba otra flecha. Una lucha digna de David contra Goliat, atrapados en un coliseo de fuego y que solo uno saldrá en pie. En otro punto del campo de batalla, mucho más intenso a corta distancia, Europa con un sable creado con un rayo rosado luchaba contra Sailor Venus quien era mucho más diestra en el combate, con la espada del milenio en una mano y una cadena en la otra, era mucha pieza para la joven general pero Minako estaba enojada, su sonrisa se había ido para ser reemplazada por gritos de guerra. La rubia que era la personificación de la belleza quería sangre. Sailor Venus atrajo con su cadena a Europa y trató de clavarle la espada en el rostro pero Europa creó un escudo de pétalos de rosa eléctricos, solo viendo chispas por la colisión. La general empujó con el escudo a Sailor Venus y aprovechó para clavar la hoja en el brazo de la hojía azul. Europa parecía que iba retomando el control pero Mina movió la cadena con rapidez clavándosela en la pierna y luego recibir un codazo con toda la fuerza del mundo para tumbarla. No voy a perdonarlos por lo que le hicieron a Artemis. Son unos malditos cobardes ya que en una pelea justa él les hubiera ganado, Sailor Venus jaló la cadena de donde tenía sujetada a Europa para infligir más dolor y lograrla azotar en el suelo de nuevo. Él es el enemigo, como tu maldita perra. Europa estaba perdiendo los estribos cortando la cadena con todas sus fuerzas con el escudo. Tendrá el honor de morir al lado de su princesa, así como yo estaré al lado de la emperatriz. Pude verlo como mis ojos, como tus deseos egoístas invadían tu mente. No te bastó con traicionarla y humillarla, querías hacerle daño, ella era mi amiga, yo quería ayudarla hasta que la maldita oscuridad nos la arrebato. Se aprovechó de su dolor para hacerla una desalmada castigadora, ahora solo nos queda esto, proteger a la tierra es lo único que podemos hacer, tócale un cabello a la emperatriz y juró que sentirás el dolor más grande de tu vida, empezando por arruinar tu cara, emisaría de la belleza, el intercambio de palabras fue muy fuerte así como sus ataques con sus armas, ellas eran las que estaban más alejadas del campo de batalla aprovechando el entorno de la ciudad para realizar ataques más poderosos y creando el caos, pero eso no era comparaba a lo que pasaba en la base de la resistencia, donde se había caído a pedazos tras el encuentro entre Aruka y Michiru. La colisión de la fuerza del océano contra el poder de las montañas había creado un ambiente caótico pero Sailor Uranus continuaba mostrándose muy fuerte contra una aqua marine que resistía los golpes y embestidas de su antigua amada, pero la mujer de pelo aqua recibió un golpe con apuño cerrado en su cara, provocando su caída así como perder el tridente a un lado y Aruka poniendo la espada en el cuello de Michiru. Se acabó Michiru, ya no hay forma que puedas pelear. Puedo sentir que te estás debilitando, ríndete ahora, Aruka movía un poco la espada para darle una pequeñísima herida a Michiru. No te atreverías a matarme, esa máscara que llevas tan solo sirve para intimidar. Te conozco Aruka, sé cuál es tu verdadera personalidad. Eso hizo que mi señora te despreciara por lo débil que eres, Michiru fue silenciada por una cachetada por parte de Aruka, una que retumbó con fuerza mientras la antigua Sailor Scout estaba en silencio. Deja de llamarla así. Quiero a mi Michiru de vuelta. Estuve a nada de quitarme la vida cuando vi que la vida no tenía sentido sin ti. Cumplí mi sueño de ser una corredora pero ¿a qué precio? Yo quería morir para estar a tu lado y ahora me sales con estas estupideces. Ni siquiera teniéndote así vas a rendirte entonces ¿qué quieres que haga? ¿Quieres volver a morir por esto? Mira a tu alrededor. En estos momentos las Sailor Scout estamos luchando a muerte por un mundo mejor, ya mucha sangre se ha derramado y no quiero que tú formes parte de esta estadística, Sailor Uranus lloraba tratando de hacer entrar en razón a Michiru. Date cuenta que hemos perdido cinco años de nuestras vidas la única solución es que uno muera. Bien, entonces así será, Aruka apartó la hoja de la espada y se la puso en su propio cuello. Si esto va a traer de vuelta a la mujer de la que me enamore, adelante, Michiru se quedó en silencio observando lo que estaba a punto de hacer Sailor Uranus, la rubia cerró los ojos tomando un último suspiro. Vive bien mi amor, Aruka trató de mover su espada para cortarse el cuello, cerró los ojos mientras apretó su mandíbula con fuerza pero sentía que su brazo no le respondía, algo la estaba deteniendo. Aruka entreabrió los ojos y era Michiru quien le estaba deteniendo la espada y su brazo, por más forcejeos que ella intentaba, de alguna manera Aquamarine sacaba fuerzas. Eres una embustera, una traicionera, estúpida, susurraba Michiru mirando a Akura con mucha tristeza en sus ojos, quitándole la espada y golpeándola con la empuñadura de su arma, Sailor Uranus no previó esto y cayó al piso de rodillas, sintiendo como le faltaba el aire mientras Aquamarine levantó la espada de Urano encima de la rubia. Tú no vas a matarte Aruka, yo lo haré, así será una muerta más honorable, decía Michiru con la respiración agitada. ¿Qué más da, incluso si hubiera atravesado tu cuello, no serviría de nada? He perdido a Michiru que yo para siempre. La guerra la perdí contra Adrastrea, decía la rubia resignada mientras Aquamarine preparaba todo el coraje del mundo para atacar. Y luego se escuchó una frase, no puedo la espada de Urano estaba clavada en el suelo al lado del tridente de Michiru, de forma cruzada. Michiru se puso al nivel de Aruka, para levantarle su rostro y acariciar sus mejillas con cuidado, la expresión de las dos mujeres era de incredulidad. Akura, ¿por qué me haces esto? Ella me matará, no puedo escapar de ella, cuando cierro los ojos solo la veo y la oigo, su risa, sus manos encima de mi cuerpo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no quieres matar para no volver a sentir esto? Michiru no aguantó más y postró su cabeza en el pecho de Sailor Uranus, llorando como una niña perdida. Aruka la abrazó con fuerza cerrando los ojos con fuerza. Te lo dije desde el inicio Michiru, voy a traerte de vuelta a mi lado. Tuve que fingir que me mataría para tener este acercamiento, yo quería ver si aún dentro de lo que ella te hizo, esta mi prometida, Aruka acariciaba la cabeza de Michiru. Yo voy a protegerte de ella y de todo el mundo. Qué bonita reunión, aquella voz llena de rabia y lujuria sorprendió a las dos Outsiders, Aruka miró a una Adrastea con la armadura casi rota y con heridas, así como los dedos hechos de rayo rojo que Endinion le había provocado. La castigadora estaba enfrente de ellas. Debía azotarte hasta sacarte sangre Aquamarine, me decepcionas, pero supongo que tengo la culpa, no será así la próxima vez o no. Esta vez voy a matarlas a las dos, Adrastea sacó su látigo mientras Ailor Uranus ponía a Michiru detrás de ella. Aruka no, Michiru escucha, tráeme mi espada y yo la enfrentaré, huye por favor, escóndete hasta que yo te diga. Aruka sentía el tremendo poder de la general, hacía fama a su posición en el imperio. Oh no, nadie va a escapar. Si ella se va, primero la torturaré y luego a ti. Ya estoy cansada de las dos, nunca había tenido esclavas tan despreciables. Digan sus oraciones, Rosa Negra. ¿Qué? Darien apareció encima de la general con su espada alimentada del poder del negaverso y logró herir a Adrastrea de nueva cuenta, dejándole una herida más profunda en el brazo con algunas espinas de rosa, la general golpeó a Darien a puño cerrado lejos pero el heredero al trono pudo caer de pie, cerca de Aruka y Michiru, se veía más lastimado que ella. Creí que mi golpe que había noqueado maldito entrometido. Gritó como fiera la general, poniendo en guardia a Endinion, a los insectos hay que matarlos de un pisotón. Darien. Pero mira como te dejo, espera ese poder es de la oscuridad. Estás loco. Situaciones como esta merecen soluciones desesperadas. No sé si agradecerles por alejarla de las demás o no pero hay que detenerla aquí. Entre los tres, haré lo necesario mientras aún controlé este poder pero necesito que las dos trabajen juntas pueden hacer eso por mí. Darien preguntó mientras Ailor Uranus asintió recuperando su espada de Urano. Michiru estaba temerosa, observando como Adrastrea la devoraba con la mirada con un escalofrío en la espalda. Yo voy a protegerte Michiru, haré que vivas sin temor de ella. Andando Endinion, justo cuando iban a avanzar, el tridente de Aquamarine se levantó del piso y cayó en las manos de Michiru, la armadura estaba comenzando a purificarse en una luz aqua para verse más limpia y que emanaba paz. La marca de Adrastrea empezaba a ser reemplazada por el símbolo de Neptuno y el poder del planeta guardián pasaba por la sangre de Michiru. No, lo haremos juntas, Sailor Uranus, Sailor Neptuno y Endinion corrieron para ir en tres direcciones para someter a Adrastrea, la general estaba esperando esto con ansia y la batalla contra la quinta general estaba a punto de comenzar. Pero en donde el destino era cruel era en el techo del castillo, donde Imperia Júpiter y Coldeard Mercury luchaban con todas sus fuerzas, Makoto estampando a Ami contra una de las murallas del techo y tratando de quitarle un ojo con su espada pero las espinas de Mercurio atravesaron el brazo derecho de la castaña, permitiendo a la peli azul dañar la espalda de la emperatriz con su arma. Su danza mortal continuaba.